Nos encontramos aquí en los predios del Estadio Irán Bithorn, lo que se ha convertido en la tarima y el venue más importante y grande de Puerto Rico. Y este fin de semana se va a estar presentando Rau, es su primera presentación en Puerto Rico hace mucho tiempo. Viene justo después del anuncio de la producción discográfica R&R de él con Rosalía, Rau y Rosalía, y en notición de que se comprometieron, esto ha sido una relación que ha florecido en algo bien bonito, esto es real. Y en realidad le caímos aquí al estadio, yo no sé si tú puedes apuntar para allá, pero se ve la producción del concierto allá atrás. Hoy es martes, la primera función es el viernes, así que esto es la verdadera muestra de producción, la vemos aquí, vamos a ver si nos encontramos con Rau, si podemos entrar, ¿qué va a pasar? No sé, pero acompáñanos. Ahora mismo estamos parados en la tarima del espectáculo, esta tarima es como 13 pies de alto, no me atrevo a pararme en el borde, pero uno puede leer acerca del Irán Beeson, o ver videos de festivales, o cachar el DVD de algún show, no es hasta que uno llega aquí que te das cuenta de la magnitud y el tamaño de este espacio. Yo pensaba que esto iba a ser con asientos, creo que no, que esto va a ser un standing harina gigante aquí, y si te quieres sentar, yo creo que hay espacio, con cojones para sentarte, hay muchas butacas. Obviamente estamos en un día de producción, hay mucho movimiento, ahora mismo mera de estas cajas, está la tarima, están haciendo pruebas, hay mucho movimiento, a mí siempre es como que no quiero interrumpir, pero se sienten los nervios, la ansiedad, la emoción, por ahí está Rao. Ya mismo lo vamos a cachar. Qué finita, uno piensa que esos televisores son bien anchos, eso es como un televisor de casa normal, pero 50 pies de alto normal. Estamos ahora mismo parados, en la megatarimota del espectáculo, a mí me da perce pararme, no me voy a pegar al borde, pero es bien alta, es como, creo que 13, 15 pies de altura. Claro, pero, cuidado, que están construyendo, tú no, se supone que no, ¿tú tienes tu casco de ingeniero? Cabrón, a mí me da miedo, le estaba diciendo esto a esta gente, ¿cuán alto es eso? Estos son ocho pies, son ocho pies, ¿verdad? 15, esto es alto. ¿Tú en el show te pegas hacia el borde? No, pero cabrón, es que hay como un rack de luces, que como que te avisa. Es la verja. Claro, es una verja. Es como una línea de luces, hacia allá, que es como que, tú sabes que ahí es el fin. Cabrón, yo estaba pensando, yo me acuerdo cuando tú te presentaste en La Perla. Nosotros cubrimos cuando te ibas a presentar en el Coca-Cola. En el Coca-Cola, cabrón. Me acuerdo que te tripeamos, hay un contenido, yo no he buscado esto, pero hay un contenido de nosotros diciendo, diáselo rabia, y ese Lamborghini alquilado en Miami. Era alquilado, cabrón, por ese caso. Y de momento... No, pero ya lo tenemos de verdad guardado. Lo sabes, estamos clarísimos. De momento, cabrón, estamos aquí. Estamos aquí, gracias a Dios. Sold Out. Digo, hoy es martes, la primera función es el viernes. Como que tú, revisitas cuando estabas en La Perla y cuando alquilabas carros deportivos y cuando añorabas quizás presentarte en una tarima al frente de 500 personas. Cabrón, es como... Esto es como que sobrepasó lo que yo un día me imaginé. ¿Tú me entiendes? Como que yo nunca pensé hacer un irán. Eso nunca estuvo en mi código. Y eso no era una meta, porque era imposible. La meta de antes era más el choli. O sea, como un choli era como que un choli, una función la más. Y gracias a Dios hicimos cuatro. Pero una función era como lo inalcanzable, cabrón. O sea, yo decía, con un choli yo me muero feliz. Claro. Y cabrón, cuando tú vienes a ver, es bien loco porque la vida, tú compras una meta y como que esa meta te lleva a otra y es como, no hay non-stop, cabrón. Tú nunca sabes hasta dónde realmente tú vas a llegar. Si en efecto, cuando tú eras un nuevo talento, esta pregunta está cabrón. Si en efecto, tú decías, si yo hago un choli, me muero feliz. Y has hecho múltiples cholis. Estamos aquí a algunos días de llenar el Irán B-Thurn dos veces. ¿Te mueres feliz? Me muero feliz igual, en verdad, cabrón. Sí. Sí, porque eso era lo que yo aspiraba. Ya cumplí. Lo logré. Lo que viene después, no importa. ¿Y cómo tienes hambre para seguir haciendo música, cabrón? Bueno, porque es lo que te gusta hacer también, tú me entiendes, como que yo, cabrón, de verdad, yo amo mi trabajo, ¿me entiendes? Yo me la vivo, cabrón. Lo sabemos. ¿Entiendes? Me sudo todos los días, estoy ahí hasta 14 horas al día metiéndole, porque en verdad me gusta hacerlo, y obviamente me ha dado resultados, y los mismos resultados son los que te motivan, cabrón, a, ok, si lo hice, es porque lo estamos haciendo, cabrón. Ajá, cabrón, estoy cliqueando heavy con la gente. ¿Entiendes? Dícese cómo yo sigo cliqueando con la gente, pues, trabajando igual, cabrón. El problema es cuando no esté pasando eso, hay una dice como que, espérate, estamos haciendo algo mal, porque ya no estamos cliqueando con la gente, ya no estamos haciendo ese... En tiempo, Raúl, ¿qué es trabajar duro en horas y días? Cabrón, voy a hacer muchas cosas, como levantarse a las 5 de la mañana, para coger un vuelo a las 7, para llegar a la ciudad, qué sé yo, a las 10, para a las 10 ir a prepararte, porque tienes una entrevista, o tienes dos o tres, para luego ir a tirarte un shooting, para luego coger un break para almorzar, grabar un video musical con un featuring, o... No para, no para. Qué sé yo qué, para luego, qué sé yo, dedicarle maybe 4 horas al estudio, porque tienes que entregar algunas voces que no has podido entregar. Es como bien random, cabrón. Sí, cabrón, y bien atropellado, es como que... Entonces, a veces tienes, es como cualquier trabajo, cabrón, a veces tienes el season que es un poco calmado, o el día que... Ya lo vi en el... Yo vendía ropa antes, cabrón. Sabían días que... Papi, Black Friday, Black Friday era, cabrón, el horrible. Black Friday es el día del show. El viernes va a ser como un Black Friday cuando tú vendías ropa. Claro, entonces, un lunes, que tú sabes un lunes quién va a ir a shopping un lunes, era como que tú estás allí, cabrón, un poco más relax. O sea, pasa igual la música, como que... También es que tú haces en esos días libres que te suman, o que dices, voy a adelantar trabajo, hoy que estoy más relax, voy a adelantar trabajo, para que no se me acumule, porque si se te acumula trabajo... Te pillaste. Cabrón, es horrible. Llega Black Friday y no puede operar. Es horrible. ¿Dónde tú trabajabas? Cabrón, yo trabajé en TJ Maxx, trabajé en Aldo. ¿En cuál Aldo? El de Canóvanas y el de Plaza de las Américas. En los dos, cabrón. Y trabajé en Yesx. Como que tú le decías a los clientes o a tus compañeros de trabajo, yo voy a ser cantante, ¿verdad? No, pues para ese tiempo yo no tenía, yo no estaba en esa vuelta, pero yo cuando, a mí me cogieron en Guessing, cuando estaba trabajando en Guessing, ahí empecé a... La vuelta del cantante. De la música. Y después me cogieron el Nordstrom, cuando abrieron el Nordstrom. ¿Ya lo trabajaste? ¡Un cojón! Sí, cabrón. Y de mesero también. ¿En dónde trabajaste de mesero? En una compañía, una empresa de catering. ¿Y como que llegaste, viste? Llegar propinas hijas de puta ahí. Yo siempre estaba buscando una boda, lo que sea, papi, todos los sábados. Entiendenme, sí, vale. ¿Y llegaste a atender así a alguna figura que luego en el camino, alguien del género que luego en el camino te topaste? Bueno, en la ropa sí. En la ropa yo atendí, ¿nos vamos aquí? Sí. En la ropa yo atendí, papi, a Zion. Yo atendí a... De la Ghetto. Este... Papi Baby Rasta. Y cool. Baby Rasta, ¿tú entendiste de Baby Rasta? Él no se acuerda porque yo lo atendí. Puñeta Baby Rasta. Yo me imagino que eso fue una conversación en el punto 40 de... ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo ni si se lo dije porque cuando yo quique con el brother como que... Es como otro comienzo en mi vida, ¿tú te entiendes? Pero muchos de ellos yo los atendí en la tienda y muchos de ellos se acuerdan, muchos de ellos no. Zion, ¿se acuerda? Si te pones a Zion, yo le ponía mi música mientras yo le cobraba. Mira, yo le dije, mira Zion, escúchate esto mientras yo le estaba cobrando la ropa. ¡Qué insoportable, cabrón! Me imagino y el cabrón queriendo ir a comprar ropa tranquilo y tiene que escuchar este chamacito. ¿Pero ese es el joseo? El joseo, papi, el joseo. Tú estás... Cuando tú piensas y te acuerdas de eso que me imagino que tú dices como que yo estaba cabrón. Yo sabía cómo hacerlo porque cabrón, si él se está midiendo ropa o yo le estoy midiendo ropa yo no lo voy a interrumpir para que... Yo lo cogí cuando yo estaba cobrándole porque él tiene que esperar. Tiempo muerto, hay un tiempo muerto. Ese tiempo muerto. Mientras yo le cobro, le cobro bien lento, ¿viste? Para que le dé tiempo a escuchar la canción. Ella está ahí, me tiene que escuchar. Ya tengo la ropa y ya se la voy a vender. Yo hablo con eso con ellos ahora y se ríen los cabrones. Mira, allá... Hay como... Yo mido el éxito de un lugar por cuántas letrinas hay. Cabrón, ahí es como mil letrinas. Son 28 mil personas por noche. ¿Y tú registras eso? Es muy loco, cabrón. Yo me siento cabrón porque es Puerto Rico, esta es tu casa. A veces uno canta, yo he podido cantarle a festivales, pudimos cantarle como 60, 70 mil personas en otro país y uno se siente como que diablo, esta gente aquí es como medio... Pero cabrón, cuando lo haces en tu país es como... Como que te... La presión... Te da más duro en el corazón, ¿me entiendes? Te da como más... más sentimiento y... Obviamente te da más presión también porque... O sea que Puerto Rico es un público exigente, ¿tú me entiendes? Y eso está cabrón porque muchos artistas salen de aquí y son muchos artistas que ponen la vara bien alta. El artista que venga para acá tiene que romperlo, no hay break. Sí, sí, tú como que... La manera en la que yo lo pienso es... El público de aquí tenemos el oído más curado. Cien por ciento. O sea, llevamos toda la vida escuchando. Cien por ciento. De aquí salen los mejores reggaetoneros, los mejores artistas, todo del mundo latino, papi, dime qué... O sea, respetando a los otros países, pero de aquí... Hay mucho. Hay mucho. Y tú ves en el top ten siempre de la música de bítbol. No importa de puertorriqueño. No hay break. Sí, sí, sí. O sea, es como un orgullo. El boricua tiene un orgullo ya de por sí, de nacimiento. Es como... Cabrón, si tú vas para Brasil, eso es fútbol ahí. Nadie puede roncarle a esos cabrones con fútbol. O... Lo de nosotros es la música. La NBA, Estados Unidos. O sea, como que lo de nosotros es la música. Y qué pasa? Que el fanático lo reconoce y el fanático cuando alguien viene para acá, tú sabes que están ahí como... Vamos a ver, entretenme. Vamos a ver qué tú vas a hacer. ¿Me entiendes? Y es como que... Uno siente... Obviamente, yo vengo de la perla cantando a las once personas. Esa presión... Ese video no está. Ese video está por ahí. Yo tengo que... Cabrones. Yo me acuerdo y del diciéndome la vuelta de Raúl es diferente porque baila. Y es bien loco porque ahora uno lo piensa. Pero cabrón, nadie estaba haciendo eso. ¿Cuánta gente había en la perla ese día? Bueno, en ese día había más gente en otra tarima. En esa tarima que me tocó a mí había como... Cabrón, como 15 personas. Y tú diste el mismo show. Y otro regalo. Y yo hice mi show, cabrón. Como si hubieran 13 mil personas. Papi, lo que yo practiqué. Qué huevo de puta. Pero, pero, yo siempre lo digo como que... A mí me tocó cantar en todas las discotecas de PR. Como que si... Cabrón, que si Mamá Juana cuando estaba, que si esas discotecas allá tú sabes que era Calentón. No era el momento de yo bailar. Yo sabía cuando yo tenía que cantar una canción que estaba pegada a las nenas o... Y en ese momento yo no iba a meterme a bailar, cabrón, con un chorro de... Claro. ¿Tú me entiendes? Ajá. Pero en la justa, en la sanse, que era un poco más vibra, festival, otra vuelta, tenía como... La tarima re... Te deja saber si se puede bailar o no. Claro. Podía, podía. Tenía el espacio. Podía como que hacer, presentar mi propuesta y lo hacía. Y como que... Me salió, cabrón. Yo me imaginaría que esos shows... O sea, creo yo que tú decías que esta tarima me permite hacer mi show completo. Y mi show completo, mientras quizás una banda dice pues voy a traer mi banda, voy a traer la sección de viento, tu show completo era el baile. Sí, claro. O sea, el other value es que ciertos números tienen un baile que lo acompaña. 100%, no. Esa era mi propuesta siempre fue como que... O sea, ser un showman, presentarme... Yo siempre... Las veces que he hablado contigo te he dicho como que... Cabrón, tú sabes que a mí me gusta Michael Jackson y todos estos cabrones como que... Siempre me sentía atraído por ese tipo de artistas de que te presentaba como una vuelta completa así. Pero... También super reconocer que... Si tu música es una mierda, ¿Quién carajo te va a querer ver bailarme? ¿No entiendo? Claro. Yo dije, diablo, yo tengo que apretar musicalmente, tengo que conectar con la gente y una vez yo conecte con la gente yo voy a poder llevarlos a mi mundo. Ya. Y... La música es el primer paso. La música es el primer paso, 100%. Y una vez que lo hice, este... Dale para la derecha acá. Sí. Y una vez que lo hice, cabrón, como que... Yo dije, bueno, ahora es mi momento de ir. Ahora que tengo un público que me está prestando atención, es el momento de yo poder enseñarle lo que yo quiero hacer. Ya. Sí que... Pero la música siempre vino primero. La música siempre vino primero, 100%. Cuando tú decides, cabrón, a mí, a mí me sorprendió demasiado la... incorporar a Jabba Wokies. Como que fue una de esas ideas que dije, puñeta, qué buena idea, cómo es posible que no se... Nadie pensó en esto. Tanto así que dije, puede que esto sea una idea que lleva años en la mente de Raúl. Lleva años, cabrón. Yo quería llevar a Jabba Wokies para mi primer choli. Yo lo quería hacer, pero obviamente por el presupuesto y por muchas cosas, pues no podía. Y entonces... Obviamente, cabrón, esas son inspiraciones mías de cuando esos cabrón me motivaron a bailar la mía. Sí, 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 MTV. Tenía como 14 años, 15 años cuando ellos salieron por primera vez. Este... Bueno, su grupo, porque yo... O sea, los OG son los líderes. Ahora mismo hay muchos cabrón en que bailan ahí que son jóvenes. Sí, pero tú los descubriste adolescentes. Claro. Y entonces, siempre quise hacer algo como que siempre quise aspirar a ellos y lo quería traer para el primer choli. Pero ahora, para la vuelta de... Para la vuelta de Saturno, eso fue lo primero. Cuando hicimos la gira, yo le dije a mi manejo, a Eric y al equipo, bro, yo quiero hacer la gira, ¿sabes con quién? Con los jabas. Y yo mismo les tiré, cabrón. Y... ¿Cómo? A la cuenta de Instagram. Bien, cabrón. Wow. Ellos me contestaron, yo, Rau, este... Let's do it. Este... Yo les tiré para colaborar, que colaboramos en los Grammys, por primera vez, en los Latin Grammys. Y después de ahí, le hice la propuesta de... Mira, porque no se dan de tú ni conmigo, como que... Cabrón. para la cultura va a ser muy cabrón, porque... Sí, cabrón. Como que... Ellos me dijeron que había muchos artistas que le habían pedido turial juntos y ellos le dijeron que no porque no sentían la conexión. Pero... Actualmente... Tú te pones a ver quién baila por ahí. Claro. La conexión es como que este tipo es parte de la cultura de baile. De baile, claro. Ok. Y ellos han colaborado con otros artistas en uno que otro show, pero un tour que es como todo un año presentándote cosas a personas, ¿no? Nunca lo habían hecho. Y... Y... ¿Cómo estás del hombro? Papi, ¿qué tú sabes? ¿Qué? Cabrón, todavía estoy ahí recuperándome. Eso... ¿Qué es lo que describe lo que pasó? Pues cabrón, yo estaba haciendo una rutina que en verdad era normal, no era tan complicado. Yo... Tú sabes, tú pones las dos manos en los hombres del pana y te dieron un bafle y cae, qué sé yo qué. Y me resbalé. No sé qué pasó, yo vi el video... No pusiste bien la mano. No sé qué pasó, o sea, unos dicen que él bajó primero, que uno se bajó primero y me desbalanceó. Otros dicen que la ropa también, el material no era tan bueno. Otros dicen que, pues... Yo digo que fui y me pilló, mi técnica no fue la mejor en ese momento. Y cabrón, se me salió el hombro del sitio y volvió otra vez. Y lo más cabrón es que yo estoy en medio del show, empezando el show, el segundo show de la gira y en mi micrófono yo pudo hablar con mi equipo con un botón capiacismo y dije, yo creo que se me salió el hombro del sitio. Se me salió el hombro, cogeré. Y iba a pintar a todo el mundo como que, pero puedes continuar y yo estaba en el show, cabrón. ¿En qué número estabas del show? Estaba empezando. Empezando la segunda canción. La segunda canción, bro. Digo, cabrón, ese me salió el hombro del sitio y yo estaba como, como cabrón, como que no lo podía creer, como no me dolía ni nada, era como... La adrenalina te protege. Pero ven acá. Y a mitad del show es que yo empiezo a sentir ese calentón y cuando se acaba el show al hospital porque se me empezó a perder movilidad y me rompí un cartílago, cabrón. Pero cuando tú tienes ese accidente, por tu mente pasa se jodió la gira, perdimos dinero, ¿sabes? ¿Qué pasa por tu mente? Cabrón, es serio. O sea, es un show bien físico. En ese momento, yo no pensé en la gira, pensé en el show del momento porque como estaba empezando el show, el show son dos horas. Ajá. Y yo estaba cabrón, el minuto cinco. Diablo, cabrón. Y entonces yo digo, todavía faltan bailes, movidas que tengo que hacer, que yo voy a hacer en esas movidas que ahora no las puedo hacer. ¿Y todo el grupo de baile sabía que estaba jodido? Sí, porque todos ellos me escuchan. Todo el mundo está al tanto. Todo el mundo está al tanto y el stage manager le dice como que, hey guys, ¿qué está pasando esto? Eso es como que, it's gonna be change. Eso es como que... Impro. Un poquito de... Vamos a... Sabremos que haremos en aquel número cuando lleguemos. Hay una parte con los javas que... la van a ver. A ver, mi hija puta. Esto sube para que sepa. Esto sube después del primer show. Ah, pues tú lo puedes... La van a ver. Digo, lo que tú quieras. Los que lo vieron ya, pues, se la vacilaron. Este... Que yo hago una vuelta y ellos me cogen... Pero requiere usar el hombro, como que... Y yo estaba en ese show pensando en ese movimiento. Y yo dije, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y cabrón, eso lo hice. No sé cómo salió, pero lo hice. Salió. Ah, el otro día... Salió, salió ese show. Salimos para el hospital. En el hospital me sacaron plaga, la EMARAY. Este... Le llegan las pruebas al otro día me tuve que ir para el otro día... Claro, me salió a las 3 de la mañana, imagínate. Al otro día tuve que... me ocupar la ortopeda y... me dijo que tenía un cartílago roto que gracias a Dios... No es de yeso. Cayó en su posición que si me hubiese cruzado me tenían que operar. Y eso era ya dos, tres meses fuera. Y si no me podían operar tenía que continuar con el dolor y en el break pues poder operar. ¿Qué el break es... ¿Cuándo? El break que yo tengo es como en verano. Cabrón, es bien loco porque uno piensa en el artistaje y uno no piensa en daño físico ni de carne, ni un carajo. dos meses preparándome también. Yo quiero hablar de algo. Precisamente eso que tu equipo de producción está por ahí. a mí me contaron algo que tiene que ver con esa grúa allí por la puñeta que tiene una soga. ¿Tú la grabaste? La grabamos. Estrada. Papi, pues... ¿Y qué puñeta es eso, Raúl? Bueno, los que vinieron ayer, hoy, ¿cuándo fue? No sé cuándo sale esto, pero... ¿Esto su... Ayer fue viernes? Ayer fue viernes. Pues... cabrón, eso es un zip line. Y yo me trepo allá en la puñeta y es parte del intro y de Saturno que aún llega volando a la tarima. Un zip line, 80 pies desde el Irán a la tarima, cabrón. Cuando tú le dices a... me imagino a Dual o a alguien ¡Tengo este pajazo! Nacho, papi, todo el mundo este cabrón, salamadre, con estas ideas. Y yo, mira, ¿se puede o no se puede? Porque el dinero... El dinero no es problema. Cabrón, que sepan, este show del Irán no es un show para hacer dinero. Esto es un show para que, como yo lo veo, es un show como para mi pueblo, cabrón, como para PR. Como que cuando la gente se acuerden de los shows de Raúl, digan, papi, esto fue épico. Esto fue épico. A mí no importa. Yo tengo hasta los ahorros ahí. Mira, quiero un puto zip line. Vamos a hacer las llamadas a hacer un zip line. Y entonces, con Eric, Eric me dice, bueno, si ya que lo vamos a poner, me voy a poner otro zip line, pero para la gente. So, en el medio del show, la gente se puede tirar de zip line hasta el otro lado. ¿Qué? Mientras están viendo el show de Raúl, tú puedes tirarte el zip line y pasarle por encima a todo el mundo. ¡Qué experiencia, cabrón! Una experiencia. Claro, yo quería que el show, como que, papi, la gente, hay machinas también. ¿Sabes? Como que, y algo de agua. Hay machinas, y hay unos inflables de agua, este, está el tornado este, de las machinas este, el tornado. Hay como cinco machinas que están aquí al frente del Irán, que es mientras, esto abre desde las 3 de temprano, o sea, mientras la gente está caquiqueando, están en machinas, en la joderra, festival vibes. Siempre quise hacerlo porque yo fui, yo soy fan de lo que he sido, Electric Daisy, los ultra, para el 2010, 2011, aquí en Ferre, y traían machinas, el escambrón, me acuerdo, que llevaban machinas y todo, y yo decía, diablo, cabrón, en ningún concierto o actividad así del urbano, como que, han vuelto a traer las machinas, verdad, no sé, porque yo pensaba que el conejo lo iba a hacer, porque ese cabrón se adelanta el tono, entonces, no, y dije, bueno, pues mirán, yo quiero, machinas, machinas, cabrón, yo quiero que la gente esté en el, que lo quería para viceversa, porque viceversa era como machina, pero no tenía chavo, cabrón. Pero sabes que, ahora que me dices, yo no sabía que tú habías sido fanático de esos jangueos de Electric Daisy, pero se ve en tu música, claro, está todo el mundo haciendo, como que, esa vuelta electrónica, desde afrodisiaco, mira, desde afrodisiaco, que fue dos mil, 19, 2020, si no me equivoco, yo hice, hice house music con la canción de química, con los Martínez Brothers y Zion Lennox, y era la música house, como que, como que siempre, desde el principio, siempre he traído estos sonidos así, electrónicos, cabrón, y obviamente que, me fui mucho en el retro, en el flow retro, para atrás, de los 80, 80, 90, y hoy en día, cabrón, yo pienso que después de todo de ti, como que todo de ti, pudo cambiar un poco la vuelta de la música, definitivamente, influyó en la vuelta completa, y cabrón, para mí, cabrón, y pudo haber sido yo, pudo haber sido otra persona, pero pasó, ¿me entiendes? si otra persona que, no lo digo como que para, el protagonismo, de cada round, obviamente me siento hijo de puta, que fui yo, pero, si hubiese sido otra persona, que hubiese cambiado el, hubiese abierto esa puerta, es cabrón, porque hace que la música, se mantenga como, no es una monotonía, ¿tú me entiendes? como que, pues mera, sabes que, los chamaquitos que están rompiendo por ahí, hagan cosas raras, como que, hasta el mismo, Conejo, hay mucha gente que, que han puesto propuestas musicales nuevas, que la gente dice como que, wow, yo no sabía que esto se podía hacer, ay, yo no sabía que esto, a la gente del español, le gustaba, como que, la música es infinita, es como que, hagan lo que realmente, es sadaca del culo, ¿me entiendes? Yo, de chamaquito, venía aquí, a ver a los cangrejeros, yo nunca, yo nunca, yo nunca he pisado el hígado, no, nunca, es mi primera vez, cabrón, aquí yo vi a Shakira, hace muchos años, es más, en un gas, por aquí sentado, cabrón, estaba en la puñeta, pero no se lo disfruto, porque verla, había empateado, no me acuerdo el montaje, porque uno no se fría en eso, si, es como la vibra de todo, pero, pero esto fue, Raúl, 2002, algo así, yo era un, pibecito, pero, obviamente, aunque yo no estaba, en ninguna vuelta, de, el negocio del espectáculo, uno llega aquí, y tú dices, anda para el carajo, aquí hay gente, con cojones, si, no, en verdad, es otra cosa, bro, by the way, ahorita estábamos hablando, de, los géneros musicales, y todo, de ti, el impacto, el bolero, promesa, el bolero, promesa, promesa, espérate, olvídate del tema, tenemos que hablar de esto, porque, si yo no toco este tema, soy un mamabicho, cabrón, después de cuántos años, tú llevas con Rosalía, llevamos, cabrón, serio, 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 tres años, y conocido como cuatro, y nunca habían sacado música juntos, nunca, que eso siempre había estado tan fucking raro, cabrón, porque, no sé, porque, es que la misma industria, mal acostumbrado a, a la gente, de que, una pareja, artista, tiene que hacer una música juntos, y en verdad, sí, y no, como que, nosotros sabíamos que queríamos trabajar, pero como que no, lo que pasa es que, yo pienso que, somos, bastante celosos, con nuestras cosas individuales, y, eso está bien, cuidarlo de uno, y yo, en ese momento, yo todavía estaba creciendo, ella también, y yo no quería que, yo no quería que, ah, mira, la novia de Raú, ah, mira, el novio de Rosalía, o sea, yo quería que los dos, proteger eso, claro, yo quería que los dos, tuviéramos la identidad bastante fuerte, que la gente sepa quién es Raú, que la gente sepa realmente, quién es Rosalía, los logros individuales, y que después de todo eso, pum, el punter, y, y, yo pienso que, lo pudimos lograr, pero hubo, hubo, hubo conversaciones de eso, como que eso fue una estrategia, que los dos estaban de acuerdo, como, mira, no hay que hacer música, para la industria un carajo, cuando nosotros querramos, lo hablamos, lo hablamos, y también porque, como que, no queríamos asegurarnos, que la relación iba a funcionar, también, porque, cabrón, no queríamos tener el papelón ese, de, de que sacamos un tema, cabrón, y, se divorciaron, dos semanas, se divorciaron, y dejaron, que normal, es más, puede pasar, no importa, pero, pero queríamos asegurarnos, que estuviéramos más seguros, tú me entiendes, claro, bueno, definitivamente, aseguraste esta pendeja, cabrón, felicidades, el verdadero notición, es que, están comprometidos, estamos, estamos en esa vuelta, cabrón, esto, definitivamente, no es una relación, de espectáculo, como que, si había alguna duda, de, y no es ni siquiera, como que este es el novio, de Rosalía, ella es la novia de Rao, es como que, hay enlaces, que se hacen, como, los reyes, se casaban con otros reyes, esto es real, cabrón, no, no, va cabrón, si se puede saber, cuando se comprometieron, y como fue la vuelta, nosotros comprometimos, están entrometidos, cabrón, cabrón, pero en verdad, este, hace tiempito ya, ok, no fue, no fue ayer, ¿entiendes? si ustedes ven el video de besos, son, muchos videos de nosotros, del teléfono, ¿entiendes? tan cute, cabrón, se besan con cojones, si ven bien, hay momentos, que yo salgo con las trencitas, cabrón, que eso fue 20, 20, 20, 20, 2019, 2020, por ahí, ¿no? a mí, yo tenía las trencitas un poco antes, pero, cuando la conocí, yo tenía las trencitas, son como que, cosas bien de atrás, y, y, y despedida fue para, yo se lo pedí para despedida, despedida de año, ya no voy a decir cómo, cabrones, porque, ya, quédate con eso, pero, pero, fue para despedida, y, este, sí, cabrón, y cuando pasaba algo, cuando pasaba algo, como, como que tú salías con un suéter, por ejemplo, y de momento, o cachaban tu mano en una foto, ¿sabes? que los cibernautas se enteran de todo, que hay otros artistas que están ahora mismo atravesando por esos momentos de los investigadores y los espías, eso es un backtrip, este, como que no poder estar tranquilo y recatarse, cuando, cuando, sí, llegó un momento que se volvió un poco como que agobiador, porque, porque en verdad era como que, diablo, cuánto más tengo que esperar, cuánto más tenemos que esperar para, para decir, mira, estamos juntos ya, ¿qué pasó? ¿tú me entiendes? ya no jodan, ¿no entiendes? estamos juntos, ¿qué pasó? pero, como que, queríamos reservar, queríamos reservarnos, porque no queríamos que esa fuera la noticia, el romance, porque eso, independientemente, a la gente le gusta, la joder, le gusta, le gusta el entretenimiento así, y como que, acapara el, tu proyecto musical, ¿me entiendes? sí, bueno, hasta cuando, ya yo había sacado mi álbum, ya yo había sacado el de ella, ya había sacado un montón de cosas, y nos fuimos para un restaurante, en LA, y en LA, hay paparazzi por ahí, en todo el lado hay paparazzi, cabrón, y yo estoy en el carro, y yo le digo a ella, como que, estos cabrones están ahí, ¿qué vamos a hacer? este aborrecio, de salir tu primero, y yo después, pues una vida, claro, como que me recamos a hacer, ella me dijo, mira, no pues sí, no, así, salimos del carro, agarramos de manos, entramos a comer, ese día, me sentí bien, hijo de puta, y ella también, como que nos sentimos libres, y salimos, agarramos de manos, y al otro día, efectivamente, salieron las fotos, y se, se regó toda la vida. ¿Cómo te trata la prensa en España? Es más intensa que acá, es parecida. En España, en PR yo me sé mover, cabrón, sabes que aquí, somos de aquí, pero en España, sí, son bastante, sabes, como que, pero bien, como que, celebrity, como mira, los cachamos aquí, es más parecido a la ahí. Sí, lo que es fuera de Puerto Rico, yo, o sea, como que en PR yo no he tenido, ningún problema así, de pavos, como que, que yo, no sé, hay por ahí, pero no es como la cultura allá, en Estados Unidos, y en México, o en, en Sudamérica, o en España, hay como que, ese, fotógrafo, esperándote afuera de un restaurante, cosas así. Claro, claro, como que aquí en PR, yo pienso que es la misma gente, con el teléfono. Tú sabes que yo, cuando me dices que fue medio agobiante, la vuelta de, cuidado con las fotos, vamos a proteger nuestra relación, yo pienso que Beso, es un compilado, de todos los videos, que, la fanaticada no vio. No, literal, son, eso es como que, es prácticamente, de las primeras cosas, que nosotros estamos mostrándole, como al mundo, de nosotros, porque somos, somos una pareja, muy reservada, si tú vas a nuestro Instagram, nuestro Instagram, no es de, no hay muchas fotos, junto a ahí y yo, tú no entiendes. ¿Cuál fue el primer tema que grabaron? Beso, eso fue el primero que hicimos. y cuando se decide, colocar, en ese, bueno, obviamente tú, esto sucede en, despedida de años, y cuando se decide, como que colocar, ese video, del compromiso, al final del video, que es magistral, cabrón, hijo de puta. Pues, eso fue, eso fue idea de mi novia, eso fue idea de Rosy, ella tuvo, ella fue la que, como era, ¿sabes? el que hizo el video, Mitch, que es para nosotros, lo editó súper cabrón, nosotros le enviamos un montón de videos a él, y él hizo un edit, muy hijo de puta, como que él empieza primero con, que si, agarrando las manos, luego con los abrazos, y termina con los besos, y, faltaba ese final epic, y como que, de Rosy te dijo, era en verdad, yo pienso que podemos, soltar ese video, y entonces, ha dicho, no, no puede, y yo, en verdad, tú estás en esa, porque yo siempre soy de los que pido permiso, ella es la que decide, que se va a publicar, en términos de privacidad, claro, porque yo, o sea, yo, ella, la mujer, es un poco, o sea, hay que cuidar a tu, estoy de acuerdo, a tu doña, tú me entiendes, estoy de acuerdo, nosotros somos más, sato ahí, haz lo que tú quieras, yo te entiendo, y pienso que soy igual, como que, por mí, hacemos todo, claro, cuáles, tú pones las fronteras, tú no vas a saber hasta dónde llegamos, o sea, yo soy así, y entonces, yo le pregunté, ¿verdad? ¿segura? porque, o sea, yo no, en mi mente no pasa eso, claro, yo, lo que tú quieres, dale, vamos encima, tú quieres eso, vamos encima, y tu familia, se enteró, hay, obviamente, hubo familiares que se enteraron con el cabrón video, o hubo llamadas de papi, mami, no, no, mi familia cercana, y las familias cercanas saben, o sea, ellos saben, ellos saben bien, nuestra relación, y nos apoyan, y yo me llevo bien cabrón con mi suegra, y con todo el mundo de allá, y ella con mi vieja, y mi papá también, mis abuelos, o sea, mi familia normal, los externos imagino que si los cogimos de sorpresa, y muchas amistades mías, y cosas, porque en verdad, no estoy por ahí, me voy a casar, normal, este, que emocionante, eso sí, ese día fue bien raro, porque ese día papi, lo que eran chorres felicidades, y congrats, y yo como que, diablo, no sabía que esto venía así, pero es bonito, el cariño, y el apoyo que en verdad la gente nos muestra, y un día como, digo, estamos grabando esto martes, para mí es bien loco, saber que todavía faltan dos días completos, de producción y ensayos imagino, y yo, desde aquí se ve el montaje bastante ready, esto es grande obviamente, el día de la función, es un día también de recibir muchas felicidades, muchos congrats, como que lo lograste, o después de tanta gira, tanto tour, tanta tarima, ya se ha convertido como en un patrón de que, sí cabrón, rompiste el gran visto, el gran mierda, no, no, bueno, pues mi experiencia en el Choli, me acuerdo del Choli, y yo, o sea, recibo mucho cariño de, de mi gente en el tour, no sé, muchas felicidades y congrats, y yo como que, o sea, yo lo acepto, ¿entiendes? lo, 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 lo agradezco, pero, no te voy a mentir, a veces uno quiere ya, como que, gracias a todo el mundo, a mi mil, me voy, ¿entiendes? pero, pero si, yo, como aquí con el Irán, ya es otro, es un logro nuevo, so, quiero, si no me dicen congrats, yo digo, diablo, cabrón, ¿qué está pasando aquí? es como cumplir el año, y que en tu Facebook, no haya ni una puta felicidad, es como, en verdad, es medio, estoy hablando una mierda cabrona, porque, porque, como tú dices, en tu cumpleaños, tú no recibes un felicidad, y tú dices, diablo, cabrón, nadie me quiere en el mundo, entonces recibe mucha felicidad, y te queja, y te queja, en verdad, no me voy a quejar, yo, lo que venga, recibe lo que venga, mira, quiero decirte, RR, la combinación, que obviamente, esto no es un secreto para ustedes, porque yo estoy convencido, de que ustedes, desde el día uno, por lo menos el día cien, ya estaban cantando, y habían, se habían percatado, de lo cabrón, que suenan los dos timbres, ella tiene una voz, que je puta también, en vez, o sea, si Beso es la primer, el primer tema, fue complicado, buscarle ese range vocal, porque, ella sube bien alto, pero yo también, puedo tirar para arriba, porque si tú escuchas, todo de ti es bien arriba, entonces, ese tono a ella, le queda muy arriba, ¿entiendes? Y eso no suena bien, los dos, y no suena bien, ¿por qué? ¿Algo de la frecuencia, algo así? Sí, porque es muy chillón, ¿entiendes? Imagínate escuchar, cabrón, dos voces allá, bien arriba, toda la canción, es como un poco, para los oídos, fue un poco complejo, como que buscarle ese, range vocal, donde yo me sintiera cómodo, pero no tan grave, para abajo, no tan, pero que a ella, le quede también cómoda, fue como un poco, tuviste que hacer, un poco de análisis, ahí. Uno pensa, yo soy bien bruto, yo pienso que, ella canta, él canta, yo le soquéo cabrón, graba y vámonos, no, hay un proceso de estudio. Claro, claro, y ese tono, ella me dijo que le quedaba un poco alto, pero, ella lo rompe bien cabrón. Ok, ¿de quién es la idea, de hacer promesas, y de que sea, un bolero? Me encanta ese tema, pues, los dos escuchamos boleros en casa, en los días libres, eso es como nuestro playlist, en casa, boleros, y obviamente, mi papá, tuvo, él tocó un trío, ¿no? Mi papá es bolerista de toda la vida, entonces, a mi novia también le gusta lo que es la música clásica, y los boleros, y todo eso, ella tiene un bolero en su, en su álbum, y yo tengo un bolero también, en viceversa, en Aquelnap, al final, al final de Aquelnap, ahí es como un switch, a bolero, eso es como que, hemos ya kikiao con, con eso, y, cabrón, ¿qué la gente espera? Reggaetón, esto, y qué sé lo que, algo raro, es un bolero, como que ese, buscamos ese género raro, y es un género papi, súper romántico, cabrón, que ahí es perfecto, aquí llego, mira, dime, la figura, y digo la figura, cabrón, Eric Duval en la casa, Eric Duval en la casa, ahorita hablamos, de probablemente, lo más nervioso, que a ti te tiene, de toda esta producción, porque obviamente, está todo vendido, éxito total, el desempeño, de interpretar, ya estamos claros, de que hijo de puta, pero hay un detalle, y es ese, ¿cómo tú te sientes, al respecto, del bungee jumping, digo, no es bungee jumping, es, sipline, Eric Duval, esto es un problema, esto es un dolor de cabeza, yo lo pensé, ahorita ahí, si quitarlo o no, pero dije, vamos encima, casualmente, estaba hablando, con Luis Ra, que es el que lo está montando, y le dije, que es lo más pegadito, al público, que podemos tirarlo, por si acaso, es que le gusta saludar, la gente, no es por más nada, claro, claro, que pam, pam, vallando la mano, no, no, está bien alto, papi, me dijeron, no, son 80 pies, 80 pies, esos son 80 pies, no, bueno, la torre está 100, donde está, donde está guindando, ve lo que está guindando, son 80, 80, la torre está más para arriba, mira, pero son un poquito más decimos, háblame de, yo llevo un rato, cabrón, hemos hablado de todo, ¿te explicaron ya todo lo que hay? bueno, sé que el tour de este evento, es la experiencia, claro, que me voló la cabeza, porque, ya me voló la cabeza, ok, hay un sit-plane, pero hay un sit-plane, hay otro, para la, para que la gente, viva la experiencia, mientras está el show, la gente puede pasar, grabar, tirarse, por encima la gente, como a 35 pies del tour, eso está bien loco, porque tú te tiras, y tú sabes lo que es, ver a toda esa gente abajo, y tú siglas ahí, pero esta cabrón, va, y entonces va otro, tú sabes que siempre en los shows, hay alguien que quiere como que, tiene la adrenalina super en high, claro, y se pone a hacer la estupidez, ahí la puta, pues queremos que la boten ahí, antes de hacer la estupidez, de un revoluto, de tirar algo, papi, y tirarte por ahí, calma tu energía, ¿me entiendes? ahorita, estábamos hablando, de que, pues Raúl, hace años, cuando era Ravel, y va para estos eventos, ¿cómo es que se llama? Royal Daisy, Electric Daisy, ¿cómo surge, la idea de, machinas, inflables, machinas de agua, esto es de qué a uno, esto es bien sencillo, Raúl, es una persona que te manda mil mensajes, mil ideas, y tú tienes que ir escogiendo, ¿entiendes? tú tienes que ir armando, no, esto no cabrón, no se puede traer, bájale, no se puede traer, pero real, yo creo que ustedes sepan, que ustedes, aquí vamos, mira, quiero ir a Saturno, y virarla, claro, aquí vamos a sobrepasar, la expectativa de todo el mundo, pero el pana quizás, el domingo me dice, acho, Raúl, nos faltó esto, te recuerdas que te lo dije, ajá, yo voy para el próximo, ¿entiendes? Siempre hay una próxima vez, pero, no es verdad, el pana es bien creativo, yo hago, no, pero también, ahí tienes que tener a la persona, que te ayude a aterrizar las cosas, porque, y cabrón, ¿qué es una idea, si es que te viene algo a la mente, que es una estupidez de idea, que haya pasado por tu mente, o por niveles presupuestarios, o por niveles de seguridad, o por niveles de cabrón, eso es imposible, que esto hay de hoy, estos son las luces, se los voy a enseñar, estas son las luces ya, que van a estar, y las pulseras, y, estamos programando ahora, así, no las había visto, este el mundo con la pulsera de Saturno, que cuando estés en el C-plane, vas a ver esto encendido, cabrón, si te metes en algo, cabrón, vete para el C-plane, exacto, y cuando estés arriba, vas a ver a todo el mundo, con las luces, jugando con, con las luces del venue, cuán complicado es hacer este evento, va mucho tiempo, la idea era, me acuerdo la idea, de poner la rampa, de las motoras, de motocross, yo quería poner la arena, yo quería poner la arena, no, 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 quería poner un parque motocross, y que saltaran por la tarima, un circo, no, no, el real, no, yo te hablo claro, llega un momento, pero eso no se, erimecia, cabrón, cabrón, hay cosas que no se pueden, pero llega un momento, que tú, te imaginas, desde, nosotros no imaginamos mucho, a la gente, de que compra la taquilla, compra la taquilla, si tienes chavito, pasa la tarjeta, espera para después, pagar la tarjeta, compra la ropita, claro, es un proceso, en ese proceso, pasan mil cosas, pero nosotros tratamos, de que cuando esa gente, llegue aquí, se le olvide todo el proceso, que tuvieron que pasar, y se lo disfruten, y que vean cosas, sabes, que realmente lo que ya estén, en este show, se lo disfruten, y tenga valor, tanto, desde la experiencia, hasta el montaje, si, pero yo veo el, yo no sé una puñeta, de este tamaño de producción, pero yo me imagino, que producir un choli, pues puñeta el choli, tiene la infraestructura, y los pasadizos, y los enchufes, de la electricidad, y los snakes, aquí no hay una puñeta, aquí empiezas desde el piso, aquí tú empiezas, con el piso, vamos a empezar por eso, y empiezas a subir, aquí no hay luz, plantas eléctricas, el viento, peso, a las carpas, desde la entrada, cuando vengan, hay muchas cosas, una semana, sinceramente, hay una semana intensa, una semana, y con un tiempo tight, claro, entiende, como corriendo, la producción, lleva como semana y media, más o menos, y planificación, pues básicamente, desde, desde que vendimos, el evento, tú estás loco, porque llegue, yo imagino, que tu momento, de celebración, el último, el último tema, del domingo, yo te diría, que en parte, pero, estábamos hablando, Raúl y yo hace dos días, hay que disfrutárselo, es verdad, nosotros vamos a celebrar, cuando prendamos, esas luces, el viernes, y tengamos aquí, todo el mundo vacilando, ¿me entiende? es difícil celebrar, el momento, es difícil, porque en el sentido, de que, yo lo hablé con Eric, es difícil en el sentido, porque yo, por ejemplo, yo estoy haciendo el show, cabrón, yo pienso, que yo estoy pensando, en que en el show, quede cabrón, ¿me entiende? pero a la misma vez, tienes que, otra parte tuya, tiene que disfrutarse el momento, si gozar, puñeta, porque cabrón, esto no vuelva a pasar, a veces, puede ser que nunca, vuelva a pasar, que se yo, lo hiciste ya cabrón, ¿me entiende? y, es difícil, como que, tener las dos cosas, si es como que, no podemos esperar, que el recuerdo, se disfrute, ¿me entiende? wow, o sea, tú tienes que disfrutártelo, eso es lo que estábamos hablando, los otros días, como que, el recuerdo, no puede ser más brutal, que el fucking, la noche, claro, wow, y entonces, eso es como que, esa es la mentalidad, y como tú, botellita de champán, hay algún ritual, yo cuando se acabe, mi tequilita, tequila, tequila, campanita, yo voy para el bote, el domingo, ahora decimos, nosotros somos bastante, cabrón, nosotros no somos, de, de, fiestas así, a todos, váyanse para el carajo, los dos, un botecito, la chita, el domingo, no, pero, ¿sabes qué? si, eh, sé que son relax, sé que llegar aquí, no es leche, ni es, eh, un milagro, esto es trabajo, con cojones, esto es, o sea, hay que también, el recuerdo también es bueno, porque ponerlo en perspectiva, ahorita estábamos hablando de la perla, de cuando iban a hacer el Coca-Cola, de los choriceos, todos son logros, eco-sport, no te hicimos 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 eco-sport, yo me acuerdo, ¿de el día? ¿Rebota? Ya lo rebota ese tema, guayna, es el show de Rao. Eso fue diciembre, diciembre de 2019, 19, 19, 19, eso fue diciembre de 2019, el primer eco-sport, porque eco-sport no había, nunca había hecho un evento así, lo hicimos, le pusimos ra-sport, si acaso la gente titubeaba, ¿me entiende? porque fueran por los amigos, ¿me entiende? Era como un Christmas party. Claro, y se dio súper bueno, de verdad. ¿En qué momento tú te diste cuenta como que este proyecto musical puede sacar a la y volar pa'l carajo? ¿Fue ese show de eco-sport? No, yo siempre digo que el momento, uno siempre tiene fe en el proyecto y está, o sea, confía en el proyecto, pero yo te diría que el timing que yo dije, hecho que se agarren, que no vamos a parar, fue para el choli virtual, en medio de la pandemia. Ah, wow, empezando la pandemia. Ahí fue que cuando, cuando terminamos ese show, yo dije, cabrón, de verdad este show está cabrón, o sea, de aquí hay otra cosa más fuerte. Sí, ese show fue cabrón porque fueron como 800 mil al mismo tiempo, una estupidez. No sé lo que es eso, real time. no sé lo que es, me encantaría saber lo que es, pero lo vi y yo dije, wow, eso está cabrón, ¿cómo será eso? Real time, real time. Sí, yo creo que ese fue el momento, que tú dijiste, esto es el verdadero proyecto. Yo creo, no sé, pero para mí que está llegando el combo de los dancers, que by the way, si uno se lesiona, Dios no lo quiera, recuerda, yo me sé dos, tres numeritos, yo estoy familiarizado, cualquier cosita. Pero sabes que tengo unos trajes de alien y estoy buscando gente para eso. no sé si estás dispuesto, Un maquillaje de Mel Michelle. Sí, el maquillaje o te puedo poner la máscara, en serio. Déjame saber. Yo estoy familiarizado con lo que es maquillarse, no gracias, vengo a ver mejor a vacilar, los felicito, los quiero, los admiro, y como decimos en el teatro, mucha mierda, me van a romper. Estamos atuindo, estamos atuindo en el Irán, gente, el dual, el zorro. ¡Juego, carillo! ¡Hey!